¡Entra! Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la santidad en esta vida. En los primeros siglos de vida de la Iglesia, había un día para recordar a los mártires. El Papa Bonifacio IV transformó un templo griego en uno cristiano para dedicarlo al culto a todos los santos. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el primero de noviembre. Hemos de recordar que muchas fiestas importantes comienzan su celebración el día anterior por la noche, en la misa vespertina de vigilia, es decir, el 31 de octubre. El Halloween es una celebración que poco tiene que ver con la importancia del día que hoy celebra la Iglesia Universal, aunque su origen sea el mismo. Esa multitud innumerable es para nosotros ejemplo, ya que ellos pasaron por todas las vicisitudes por las que puede pasar cada hombre y mujer que llega al mundo y fueron fieles a Dios en todas las circunstancias. También acudimos a su poderosa intercesión ante Dios. Cuando lo celebramos, recordamos la santidad a la que todos estamos llamados. El Dramo El Dramo El Dramo El Dramo